¿Por qué, tenor? Yo te quiero, Karina Perdóname, ya Déjame, no me toques Es que no te comprendes No te vayas Es que quiero darte lo que nunca tuve en mi infancia Siempre te prometes lo mismo Pero lo que yo quiero es conversar y compartir contigo Papito, ¿estás llorando? No, 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 que va Es una pajita que me tra loco, ¿ves? Ahora sí, comprendí Que de pan no vive el hombre El metal no es un fin El amor es lo primero Yo te iré A esperarte Cuando pasas del colegio De este hoy Quiero ser Tu amigo y tu papá Papito, ¿sabes qué me gustaría? No sé Una casa, ¿ya? Una casa Sí, bien grandota Como la casa de la tradición Con jardines, con piscina Un piano y un perro adentro Pero eso cuesta mucha plata Ni cosa chiquitita Ah, quiero que tenga volumen Ah, ya sé Te compraré la casa de Dios ¡Pues, papá! ¡Claro! La casa de Dios es bien grandota ¡Pumí! Papá, ¿crees que Diosito querrá venderla? Ahora sí, el hombre es mío Que de pan no vive el hombre El metal Que de pan no es un fin Que de pan no vive el hombre El amor es lo primero Yo te iré A esperarte Cuando salgas del colegio De este hoy Quiero ser Tu amigo y tu papá Papito Papito ¿Dios de los ojos Ya como haces ¿No? ¡Caramba! Si los destinos Te quedan chicos Míranos los ojos Pero claro El mismo color De los ojos Que tu padre Y la nariz tuya Daniel, ¿sabes? Ya no voy a ser malo Aburrido Ni renegón contigo Y te prometo Que de mi Oye, nada Adelante Yo seré La más importante De tu vida ¡Fía! En el colegio ¡Fía! 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 ¡Fía!